Artistas demandan a Bad Bunny por utilizar mural en el video de uno de sus éxitos. Bad Bunny enfrenta una demanda a nivel federal por utilizar la imagen de un mural sin el consentimiento de sus creadores, quienes alegan que el artista violó sus derechos de autor sobre la obra, Buenos Días Canals, un mural en una cancha cercana a la placita de Santurce. La demanda radicada en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico plantea que los artistas Pedro Torres Román, Mario Resende González y Antonio Moll realizaron el mural como parte de un proyecto para revitalizar edificios y espacios abandonados en Santurce. En 2014, los demandantes, para ese entonces residentes de Santurce, decidieron restaurar visualmente la cancha de baloncesto próxima a la placita de Santurce. Se alega que el mural que realizaron los artistas demandantes, que tomó unas cinco semanas en completarse, tuvo un impacto positivo en la vida de los jóvenes de vecindario y de la comunidad en general. La demanda alega que en 2018 Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ecasio, y quien figura en la demanda junto a Rimas Entertainment y Carritos LLC, grabó en la mencionada cancha el video para la canción, Servichote. El video de, Servichote, presenta el mural de los artistas demandantes como pieza central, punto focal y único elemento creativo. La obra de arte de los artistas demandantes se muestra en la totalidad del video, que tiene una duración de tres minutos y trece segundos. El atractivo estético del mural de los artistas demandantes es la razón por la cual los demandados eligieron esa cancha de baloncesto de Santurce específica para la filmación del video. Los demandantes aseguran que a pesar de los recursos económicos vastos de los demandados y su conocimiento sobre ley de derechos de autor y de que Bad Bunny es un artista que a su vez depende de su talento creativo para ganarse la vida, ninguno de ellos ha reconocido haber actuado mal ni han compensado a los autores del mural por el uso comercial fraudulento e ilegal de su obra, Buenos Días Canals. Los demandantes solicitan un juicio por jurado y compensación por los daños reales de los demandados y las ganancias obtenidas como resultado de la conducta infractora de los demandados, incluidas, entre otras, todas las ganancias de las ventas y otra explotación del trabajo protegido por derechos de autor y cualquier producto, trabajo u otro material que incluya, copie, se derive de, o incorporar de otro modo el trabajo protegido por derechos de autor, o, a discreción del tribunal, la cantidad que el tribunal considere justa y apropiada. Bad Bunny y codemandados solicitan desestimación. Los demandados radicaron dos mociones de desestimación alegando que aplica una excepción dentro de una sección en la Ley de Protección de Obras Arquitectónicas. Alegan que dicha ley brinda protección absoluta a fotografías o grabaciones de video tomadas de edificios públicamente visibles, independientemente de si esos edificios incorporan cualquier obra pictórica, gráfica o escultórica, como el mural de los demandantes. Si el tribunal acoge la petición de los demandados, se establecerán precedentes en toda la nación que le quitarán a los artistas visuales el derecho a decidir quiénes y cómo utilizan su obra y de recibir compensación por dicho uso comercial, sostuvo un portavoz de los artistas demandantes.